...de alimentación para comer sano para el suficiente y uno de los giros que estamos dando en este año es precisamente la instalación de módulos de leche liconza en los centros de desarrollo comunitario que tiene el BIFE estatal en coordinación con el voluntariado de las secretarías y organismos descentralizados de gobierno, donde vamos a proporcionar la venta de leche liconza que son precios mucho más accesibles, es una leche de buena calidad y estamos iniciando el programa precisamente el día de hoy aquí en el SEDECO de Solidaridad con el apoyo del voluntario de la Secretaría de Educación que habíamos iniciado como un primer piloto en las instalaciones del BIFE estatal vimos que tuvo muy buena aceptación, entonces nos decidimos para arrancar este programa en los otros SEDECO ¿A quién llega este programa? A toda la población que quiera venir a comprarla, los usuarios de aquí del centro y son puntos de venta donde ya se van a tener ¿Hay algún registro, algún control? No, este no es con registro, aquí es directamente, es la venta de la leche a las personas, es a libre público, es abierto y el apoyo que se tuvo de liconza a través del médico Roberto Bravo y las gestiones que se hicieron en liconza a nivel nacional nos están dando el apoyo para poder arrancar estos módulos y tener un mayor acercamiento de leche de calidad a bajo costo a la población ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Cuántos? Son 29 módulos los que vamos a estar iniciando y ahorita ya, este es el primero de ellos ¿A dónde? Los Centros de Desarrollo Comunitario ¿Nada más? Ahorita sí, porque son los que son propiedad de BIFE estatal, que son los donde estamos operando y posteriormente ¿Está hablando de los 10 municipios? Los 29 ADECOS están concentrados en Tecomán, Manzanillo, Comala, hay uno, Villa de Álvarez y Colima Son donde tenemos Centros de Desarrollo Comunitario ¿Y qué va a pasar con el resto de los municipios? Ya veríamos dónde se pueden instalar Exacto, ahora, ¿este beneficio va enfocado en la idea a quién? A todas las familias, la idea es apoyarlas a que puedan comer sano, breve y suficiente y más con una estrategia de que ellos puedan tener acceso a productos que les permitan precisamente lograr este objetivo, comer sano, breve y suficiente Es una de las actividades, posteriormente traemos otra de complementar la parte de la alimentación con ejercicio, cuidarnos porque ya tenemos los resultados de la encuesta que se hizo el año pasado sobre peso y talla en cada una de las escuelas entonces ahorita ya estamos haciendo programas específicos para atender a esa población porque ya sabemos qué necesidades tiene cada uno de ellos ¿Y qué encontraron? Próximamente les vamos a dar los resultados ¿Pero qué encontraron sobre peso sobre todo? Posteriormente se los doy porque les quiero dar a conocer incluso ya las acciones que se están terminando de afinar ¿O sea quiere asustar a la gente bien asustada? No, hay que dar bien cómo salimos y qué estamos haciendo para mejorarlo ¿En eso estamos trabajando? ¿Cuándo arranca ya esa idea? Esto ya ahorita en estas dos semanas ya lo tenemos que tener concluido En esa parte estamos del proceso